Saludos a todos Yo no tengo la culpa de ser tan carita Las hembras me prefieren porque las trato bien Si ustedes no me creen los invitaré el día A que vean que es cierto y que tengo mi haré Cuando yo me platico enfrente del espejo Me acomodo el sombrero y mi esclava también Y le digo al de enfrente como ves camarada Este día la rolamos con las nenas de la No hay cosa más hermosa que le quieran las hembras En pueblos y ciudades voy dejando el amor Me suplican que vuelva y que no las abandone Pero así es mi destino y no lo oculto yo Y no deseas que no aguante Que te dice copota Y ahí está la chica con pareja Cuando yo me platico enfrente del espejo Me acomodo el sombrero y mi esclava también Y le digo al de enfrente como ves camarada Este día la rolamos con las nenas de la Y no hay cosa más hermosa que le quieran las hembras En pueblos y ciudades voy dejando el amor Me suplican que vuelva y que no las abandone Pero así es mi destino y no lo oculto yo Ahí quedó hijo Este temazo de composición de mi amigo el Caritas Casi